Lo inmediato que se tiene que apresurar y como ya lo hemos conversado con el presidente es el nombramiento de esta comisión por parte del Ejecutivo para que nosotros igual, como se nos ha pedido ayer, que hagamos el servicio de continuar todavía este trabajo para que nosotros podamos enlazar a esta comisión con el gobierno regional, uno de los elementos. Y luego nosotros vamos a hacer el esfuerzo de ir, si Dios quiere, lunes y martes a visitar las lagunas porque ese fue un pedido y también un compromiso que asumimos en esa mañana, esa mañana que fue un promedio de 150 personas dentro del recinto y que admirablemente fue muy bien, o sea, un ambiente muy sereno, muy tranquilo, muy racional y de esto creo que los cajamarquinos deben sentirse orgullosos por ese lado. Cómo se llevó con 150 personas, cómo se pudo entablar un diálogo, una escucha y luego con todo ese planteamiento de propuestas. Yo creo que es fundamental pensar, esto es, vamos a decir, no pensemos que se va a solucionar en una semana, no. Bueno, ha habido, esto es un largo proceso, ha habido siete meses que ha habido una ausencia total, por decir así, de un resquebrajamiento del acercamiento del diálogo y lo que yo veo y creo que los que estamos trabajando allí con el padre Garatea, que en este momento está en Iquitos porque si no estuviera acá y la doctora, como ustedes ya conocen, tenemos que hacer un trabajo, o sea, tiene que hacer un trabajo de articulación. Está desarticulado, pero en esa articulación hay muchos actores. Está el gobierno central, está el gobierno regional, están las rondas campesinas, están los alcaldes, está la minera, están los medios de comunicación, están las fuerzas del orden, o sea, el punto es comenzar a articular y esto me imagino que llevará su tiempo, pero creo que debemos apostar todos porque debemos de pensar en el Perú. Señor, entorpece este proceso de diálogo, las protestas que según sabemos, conocemos esta mañana continúan, no en el mismo Cajamarca, pero sí en Bambamarca. ¿Entorpece? Es cuestión de ver desde el ángulo con que se observe, ¿no? O sea, tengo entendido, o sea, sabemos todos que la protesta es legítima, es verdad. O sea, depende cómo se lleve la protesta, el modo, la forma, que debería, debe y debería ser pacífica. Es verdad que hay un elemento ahí del estado de emergencia que prohíbe estas manifestaciones, pero dentro de esos gestos que nosotros hemos hablado, que debe haber de ambas partes, yo diría que hay que comprender que esto estaba programado antes, yo me pongo en la, procuro ponerme en la mejor posición, ha estado programado antes y lo han llevado a cabo, me alegro de que en Cajamarca esté tranquilo, y la idea es que poco a poco también en Bambamarca esté también algún día tranquilo. Entonces, son elementos que hay que compaginar, lo importante es seguir haciendo el llamado a la calma, a la serenidad, la violencia no conduce a nada, pero de ambas partes, o de muchas partes, ¿no? Usted sabe que la violencia verbal también hiere. Entonces, todo este contexto hay que comprenderlo, y tenemos que seguir trabajando. Por favor, explíquenos, ¿el trabajo de ustedes continúa o es hasta la próxima semana que recién ustedes van a programar la visita a las lagunas y las conversaciones también con Yanacocha, ¿no? Como usted lo había anunciado. Mire, no depende de nosotros. A nosotros se nos ha pedido un servicio, un primer servicio de acercar, de crear un puente. Hemos dado el primer paso. Se nos ha pedido el día de ayer, hemos estado ahí con el señor presidente, la doctora, el padre Garatea, que sigamos en este esfuerzo. Yo creo que en la medida que se nos pida, este esfuerzo lo hacemos como servicio. Y yo hablo así ya como iglesia, como parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una frase maravillosa de los documentos del Vaticano II, donde dice, todo lo que es humano no es ajeno a la iglesia. O sea, esta frase tan maravillosa de los documentos de la iglesia, es lo que nos permite poder colaborar, participar, ayudar, facilitar. El día que nos digan, mire, les agradecemos el servicio, pues damos gracias a Dios, y damos gracias a Dios a todos los que colaboraron. Así como están las cosas, ¿qué tan urgente es la designación de estos representantes de parte del Ejecutivo? No, creo que para nosotros que estamos participando es sumamente urgente, que se nombre, porque este es otro paso más. Y también pediría a nuestros hermanos de Cajamarca, que también hagan gestos de serenidad, de tranquilidad, porque esto va a ayudar más. Como le digo, hay muchos actores, dentro de los cuales están ustedes. Ustedes son, todos sabemos, un medio de poder extraordinario, que se puede hacer mucho bien, se puede hacer también mucho mal. Pero yo pienso que pueden hacer mucho bien, ¿no? Porque al final tenemos que pensar cómo articulamos esta parte de la sociedad peruana que tiene una dificultad grande. ¿Cómo se han considerado que el acatar el paro de 48 horas es como desafiar al gobierno en medio de este proceso de diálogo que se ha iniciado? Claro, por eso le digo, hay muchas formas, muchos pensamientos y muchas expresiones. Yo, en la calidad de facilitador o facilitadores, yo pienso que hay que entender un poco toda la situación. Yo no haría tanto hincapié ahora en que esto entorpece, no entorpece. No, yo pienso que el reto es de que todos, todos los peruanos y todos los actores involucrados o que deben estar involucrados, debemos hacer gestos para que todo se calme, se tranquilice. Porque cuando hay tranquilidad, cuando hay serenidad, puede haber más racionalidad. Y cuando hay más racionalidad, se pueden tomar, se pueden llegar a acuerdos buenos para todos. Señor, y este pedido que hay de un sector de los dirigentes para ir a un referéndum, por cierto, cuestionado por el jefe del gabinete, el señor Valdés, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo en este momento me abstengo de opinar porque lo he escuchado. Como usted también comprenderá, de la noche a la mañana nos han llamado. No es que somos unos expertos en conflictos sociales y en minería. La iglesia puede ser experta en humanidad, pero no siempre en conflictos. Entonces, yo me permito, yo me reservo todavía ahora la opinión. Además, mi función no es esa. Determinar si conviene o no conviene, mi función es lo que estamos haciendo, articulando. Y la solución la tendrán que tomar los representantes del Ejecutivo juntamente con nuestros hermanos de Cajamarca. En ese sentido, hablando del Ejecutivo, en su opinión, ¿quién podría ser un interlocutor válido, hablando ya de esta conformación, de este grupo de representantes, que tome la batuta ahora que ustedes ya facilitaron el diálogo? Le acabo de decir, o sea, no es mi función y en realidad no podría en este momento tampoco decir quién, ¿me entiende? Yo sí creo, yo puedo opinar no sobre quién, yo puedo opinar sobre las condiciones, que es diferente. O sea, evidentemente tienen que elegir personas o la persona o las personas que tengan esa capacidad de acercamiento, de dialogar, de paciencia, de valentía, de coraje, muchos elementos. O sea, personas con capacidad para solucionar, no para enfrentar. El quién, ese es otro tema que no me corresponde. El presidente Ollanta no ha dado más detalles hasta el momento. Puedo, puedo opinar sobre el principio, sobre las cualidades que ojalá escojan estas personas. ¿Es urgente entonces la desigualdad? Urgente es. ¿La invocación al Ejecutivo? La invocación, ciertamente, pero ya hemos hablado ayer con el presidente, hemos hablado con el ministro de Justicia. Yo creo que, creo que hay una excelente buena voluntad para que esto sea pronto. Yo quisiera que si de repente la doctora puede decir algunas palabritas, porque ella es una experta en esto y ha participado en todo este primer proceso. ¿Es urgente un poco, viendo la agenda, las conversaciones para la próxima semana, la visita a la laguna y las conversaciones con Llanacocha? Bueno, tenemos que pensar en...